Mira, aquí estuvieras conmigo, ve, comiendo copinole, ve, pero te picaran las patas, oye, este patado, amigo, mira, te acordaste que este era tu, que llamémosle fruta, ¿verdad? Y te gustaba comer esta cosa, mira, lo malo de este bolado es de que, de que lleve como a pata chuca, pero a vos te gustaba comer este boladito, es que rico, la verdad. Mira, nomás te hago este video, mira, para que te acordes, para que te acordes de que a vos te gustaba este olor a, raro que tenía, mira. Lo ponía, vamos a machucar, mira, lástima que este se le ha podido, mira. Lo que va adentro, es lo que se come, pero este está podrido, vamos a ir machucando a ver si nos sabe algún copinole bueno de adentro para poderlo comer. Ya, ya está, esta fruta también podrido, mira, tienes mala suerte, malo, no, ve, desde que te fuiste ya desapareció esta fruta, mira, también podrido, mira. A vos te gustaba, mira, machucar este, ya le vamos a buscar por todo esto, mira. Patachuca, copinole, no, ve, son buenos, otro podrido, no, hombre. Ya está, esta, esta fruta ya está escasa, ya rara, otro, ve, no, hombre, qué mala suerte. Pero igual yo he estado el video para traerte ese lindo recuerdo que en aquellos tiempos cuando nos tocaba ir a buscar este tipo de fruta, todos están podridos, hombre. Pero te fuiste, mira, te acordás, así machucamos un montón de copinole, mira, eh, también podrido, mira. Ni modo, no vamos a probar esta rica fruta. Nada, ni uno, todos eran podridos, pero esto, hoy en día está escaso. Lo malo es que huele como a patachuca, pero es bueno. Nomás le hago el recuerdo para usted que usted ya que tiene más de 20 años y no conoce, y no se acuerda ya de esto, miren. El copinole, riquísimo, un manjar. Solo, solo los que vivieron en el campo y andaban para arriba y para abajo han comido esta fruta. Riquísimo. Pero ni modo, te fuiste. Saludos a todos los que están allá. Cuídense. Bendiciones y nos vemos a la próxima. Vamos a seguir buscando esta fruta, a ver si conseguimos alguna que esté más rica, que esté buena. Porque todas las heredas podridas. Lo que va dentro del cascarón este es lo que se come. Bueno, los que ya comieron de esto van a conocer esta fruta. Es buena, no más que el olor es un poco desagradable, pero... ¿Qué pasa? Cuídense, cuídense. Ahí nos vemos. Bendiciones, saludos a todos los que están allá. Nos vemos. Vamos.